Una de las mejores tablets para el uso de los pilotos de vuelos especiales es la new iPhone, la iPad 3, la cual es la evolución de la iPad 2. Es una de las mejores tablets, entre sus características destacan la retina display, el procesador Apple 5 A5 Duralip Core de dimensiones 241.2 x 185.7 x 9.4 nm y una giga de memoria RAM. El iPad es de 662 gramos, lo cual es bastante liviano para el uso diario de los pilotos. La pantalla es de LCD y sistema iOS 5, lo cual les va a permitir hacer muchas actividades, entre navegación en internet, revisar correo electrónico, crear documentos en Word o en Excel, ver documentos en PDF, acceso a Google Maps, tiene cámara de 5 megapíxeles, que es cámara FaceTime para fotos y video de calidad VGA de hasta 30 fotogramas por segundo, batería recargable integrada por polímetros de litio, polímeros de litio de 42.5 vatios por hora, tiene sensor GPS, grabación de video de HD hasta 30 fotogramas por segundo, con audio y ranura para tarjeta de micro USB, pueden realizar hasta 10 horas de navegación por medio de internet a través de Wi-Fi, reproducción de video y música, carga por adaptador, de adaptador de corriente por conexión a USB, a un ordenador, batería recargable integrada, de polímeros de litio de 42.5 vatios por hora, lo cual les va a permitir hasta 10 horas de navegación por internet, reproducción de video y música hasta de 10 horas también de navegación a través de internet y de redes móviles, carga por adaptador de corriente por conexión USB a un ordenador, Wi-Fi, tienen acceso o contienen también Bluetooth 4.0, la pantalla de retina, pueden descargar hasta, tienen acceso hasta para escalar 250.000 aplicaciones por medio de iTunes, tienen también conexión a iTunes, lo cual lo pueden instalar, tienen soporte técnico local, y lo cual tienen también una garantía de dos años, en caso que les lleguen a fallar, les va a cubrir por medio de, durante dos años, están disponibles en dos colores, que es en blanco y negro, y es disponible en 16 GB, 32 y 64. Gracias.